La función que vamos a ver en este tipo de series es porque con ellas se va a definir cómo se comporta cada punto de las funciones, las figuras que se van a llamar el humor, entonces vamos a ver qué es eso, que vamos a usar durante el resto del curso, en la tomada atrás, en la tomada Z y todo eso. En realidad la clase de hoy es corta para compensar lo denso que eran las dos clases anteriores. Entonces vamos a ver prácticamente en toda la clase varios ejemplos de series de Lorentz en la actualidad. La clase pasada hablamos bastante de series de potencia y las definimos como series del tipo general, sumatoria de n igual a un coeficiente sub n por Z menos Z0 a la n. Y volvamos series de este tipo. Vimos que esto va a ser igual a una cierta función solo cuando esta serie converge. Esto convergía cuando estos términos, cuando se asume, cuando el n es de infinito, se hacen cero. Que esta igualdad se cumple, así y solo así, la serie converge. Y que la serie converge implica que C sub n por Z menos Z sub cero a la n tiende a cero. Cuando el n es de infinito, cuando el n es de infinito, se sub n es de cero. O sea, cuando los términos que estén aquí, que es uno de los asesinatos, o sea, cero, es que esto va a convergen. Entonces, ¿cuándo vimos que eso converge? ¿Cuál es la región de convergencia? ¿Qué características tiene que tener Z para que esto se punte? Hablamos visto que Z menos Z sub cero tiene que qué? A uno. Si no a uno, exactamente. Si menor a un cierto radio. Esto es lo que llamamos el radio de convergencia. Y esto, los gráficos dentro de la región visto. Converge aquí adentro. Este es el radio. Este es el cero. Entonces, esta igualdad se da si y solo si. Mis Z están por aquí adentro. Y este radio en realidad va a estar dado por estos términos es M. ¿Ok? Bien. Esta misma serie la habíamos analizado aplicando un mapeo de convergencia. Pero habíamos analizado la serie. Otro tipo de serie, digamos, este de Z. Esto llamamos de 1. Otro tipo de funciones, este de 2. Tenemos solo coeficientes negativos. Lo que es lo mismo escribirlo Z menos Z sub cero a la i. Como denominador de las que escribimos dentro de la serie. ¿Cómo se diferenciaba esta serie de esta? ¿A qué habíamos llegado? Que converge afuera del concepto. Si aquí esto está convergiendo aquí adentro. En este caso nos parece una convergencia. En este caso nos parece un concepto adentro que lo convergen aquí afuera. Bien. Serias de Lorentz, que es el tema de hoy, es una combinación de los dos casos. ¿Ok? Son series que harán que ahora el eje va desde menos infinito hasta infinito. En ambos casos allí las sumas iban de cero hasta infinito. Entonces, aquí vamos a tener términos que vienen desde menos infinito. Tienen el denominador aquí término Z menos Z sub cero a la caja. Y vamos hasta donde tenemos una pura constancia aquí en C0. Y después siguen términos con exponentes positivos. ¿Ok? Entonces, por simple lógica, yo puedo determinar activo y intentar combinar estas dos cosas. Esta suma yo la puedo partir en dos. ¿Ok? La suma desde menos infinito hasta infinito, yo puedo hacer un primer pedazo que va desde menos infinito hasta menos uno. ¿Ok? Y después sumo los términos de cero hasta infinito. ¿Ok? Esto así como está aquí es el primer pedazo que está allá. Y esto que está aquí es prácticamente el segundo. ¿Ok? A este término, al que tienen los exponentes negativos, es lo que yo le voy a llamar la parte principal de la serie de Lorentz. Y a la segunda parte le puedo llamar parte de Tg. ¿Ok? ¿Por qué menos uno? Porque el cero ya está del otro lado. O sea, no lo puedo definir dos veces. ¿Ok? En todo caso, entonces aquí llego hasta el C sub-1 y ya sigo adelante. Si yo veo hasta así, ¿qué conclusión lógica tenemos para la región de convergencia? En generalizarnos infinito matemáticamente. Esta parte va a tener que converger adentro de un círculo y esta parte afuera de un círculo. ¿Ok? Pero vean, Z es un cero. O sea, Z tiene que estar en una región donde convergen ambas. ¿Ok? Entonces, asumemos esto. ¿Y qué pasa con los valores entre menos uno y cero? ¿Cuáles son los valores entre menos uno y cero? O sea, entre menos uno y cero es el cero. No hay. ¿Ok? Tienes un índice nada más. Entonces, todos enteros. ¿Ok? Entonces, la parte principal dijimos que va a converger en el exterior de un círculo. Centrado aquí en Z0. La parte de dentro tiene que converger dentro de un círculo. Entonces... Ok, ahí está incluyendo el radio. Este va a tener un cierto radio de convergencia, la otra parte tiene otro radio de convergencia. ¿Pero el borde? Siempre se excluye. Acuérdense que el borde siempre es problemático. Entonces, el borde como tal se excluye. Entonces, hay que dedicarlo de alguna forma. Se excluye. Y maníense que dibujo el círculo y le diga un poquito adentro para representar cómo está. Es medio difícil. Ok. Pues aquí tenemos que esto tiene que converger adentro de un círculo. En cuáles zetas está convergiendo en los dos lados. Se vean que si yo elijo un zeta aquí afuera, la parte principal va a converger, pero la parte del círculo diverge. Si esto ya suma infinito, entonces ¿qué va a ser la suma total? Un anillo, profe. Sería intersección. Sí, exacto. Sería la intersección de ambos. La intersección de ambos es este anillo que está aquí. Ok. Entonces, de esta deducción llegamos ahí. Vean que existe el caso donde la serie nunca va a converger. Que es cuando el radio de esta parte, que es la parte interna del círculo, es más pequeño que el radio de esta parte. Entonces me quedaría que esto converge adentro de un círculo y que la otra parte converge afuera del círculo. Pero entonces no hay ningún punto que satisfaga las dos condiciones. O sea, si yo elijo un punto aquí, va a converger muy bien la parte principal, pero la parte del círculo diverge. Si yo elijo un punto aquí, sería otra vez. O sea, siempre uno de los útiles no suma infinito. Lo suma infinito. Muestra que esto va a dar infinito. Ok. Seamos claros. Entonces, es posible que hayan casos donde no haya convergencia y por lo tanto no existe ninguna equivalencia de la función como una serie de órganos. Pero bueno, para los casos que nos interesa, sí se va a dar. Y esa región de convergencia va a tener que tener forma anular. Ok. En este radio nos va determinando la serie que converge en un círculo para afuera. O sea, la parte principal de la serie de órganos. Y este radio lo determina la parte que converge en un círculo hacia adentro. O sea, hasta la parte detenida. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, vamos a los ejemplos directamente. Queremos encontrar cuál es la serie de Lorentz de esta función. Hay que centrar la serie de Lorentz en ningún pedazo. Ya que la serie, digamos que en este caso decimos que está centrada en Z sub 0. Bien. Bien. Entonces queremos entrar en esta serie. Voy a hacer varias series. Una es centrarla en Z sub 0 igual a 0. Y la otra es centrarla en Z sub 0 igual a menos 1. Ok. Y quiero regiones de convergencia anulares. Bien. Con esto de las regiones de convergencia vamos a tener varios casos y voy a desviarme del ejemplo para aclarar los casos. Importante para nosotros va a ser siempre donde se indefine la función que queremos aproximar. Entonces, digamos que tenemos una función, esta misma función. Vamos a ver. Digamos que yo quiero centrar en un Z sub 0. Aquí en este ejemplo se indefine donde la función. Exactamente en 0. Y en 1. Vean entonces, centrándome yo en 0. Tengo un círculo que llega por aquí. La historia del todo todavía no funciona. Ok. Vean que tengo aquí como dos límites. Entonces, en principio tengo tres regiones de convergencia. Una región de convergencia, dos regiones. La región número 2. La región número 3 de convergencia. En esta región 1, que espero tener yo de serie del orden con lo que acabamos de ver. Una que tiene parte principal y de teino. Solo de teino. Solo de teino. Solo de teino. Solo de teino. En esta solo de teino. Este término de aquí con el menos 1 me va a aportar términos de teino. Perdón. De teino. Y esto aquí para afuera. Este polvo en 0. Me va a aportar la parte principal, los exponentes negativos. Vean que yo puedo cambiar este Z0. Los dos círculos aquí cambian. Bien. Un caso particular es cuando acerco el Z0 a estos puntos donde se indefine. Ok. Vamos. Por aquí. Si yo pongo el Z0 exactamente aquí. Entonces, solo me va a quedar un límite. Aquí ya estoy sobre el punto donde se corta mano. Estoy aquí. Entonces, una región de convergencia va a ser excluir ese punto. Y llevar aquí. O sea, por esta parte que está aquí adentro, excepto ese punto porque ahí se indefine la función. Y la otra es aquí afuera. Ok. En este problema me están diciendo, de hecho, que centre la serie en los dos puntos donde se indefine la serie. Claro, me dicen que quiero la serie en una región de convergencia angular. Ok. Entonces, aquí vean que esta no es angular. Esto es como todo el plano con un cuerpo circular. Esto podemos considerar que es un anillo para un dedo infinitesimalmente delgado. Este tipo de regiones, de hecho, son muy importantes para cuando definamos en un par de clases qué es un polo, qué es una singularidad esencial, qué es un punto regular, qué es un cero. Entonces, para ese tipo de definiciones siempre vamos a buscar regiones de convergencia que tengan un punto que estoy evaluando como punto límite. Recuerda, punto límite es un punto al que me puedo acercar arbitrariamente, pasando por los puntos de relación. Pues aquí yo tengo una región donde Z0 es un punto límite. Ok. Que me puedo acercar arbitrariamente a que se arregle la función. Bien. Entonces, primer caso, voy a centrar la región de convergencia aquí en Z0. El punto está aquí. Entonces, Z0 y Z0 es la región de convergencia izquierda. Vamos a ver. ¿En esta región que esperan ustedes una serie de Taylor o una serie solo con parte principal? ¿O la MESTA o una serie global en Twitter? Taylor no. Recuerden que aquí se indefina. Hay un hueco. Necesito parte principal. Ok. Se obtienen las dos partes. La parte de Taylor y la parte principal. Bien. Hace un gran rato habíamos demostrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay un truco interesante. Yo quiero centrar la serie en Z0. ¿Cómo es la forma de la serie total que estamos buscando entonces? Entonces, lo que estoy buscando es, la función es 1 entre Z al cuadrado, Z más 1. ¿Se acuerdan? Y esto va a ser igual a una suma desde N igual a menos infinito a Z infinito de unas constantes que aquí no me acuerdo. Aquí no me acuerdo como no me estoy llamando las constantes. Lo mismo que se obtenen. Z menos Z sub 0. Por N. Y si Z0 es 0. Pues ando buscando una suma de N igual, menos infinito hasta infinito. Que S sub N por Z por N. ¿Todo a recuerdo? aquí nada más para ver la sub cero igual a cero nada más a cero listo, bien el detalle que hay que ver aquí es el siguiente yo puedo expresar este término como 1 entre z al cuadrado por 1 entre z más 1 ok este término que está aquí es el único que me va a interesar desarrollar, ¿por qué? porque si yo multiplico o si yo desarrollo esto anterio bueno, anterio no si yo desarrollo eso, sino una serie de lo de como sea que sea digamos que sólo para este término voy a tener una serie de la forma, una entre n igual a menos infinito hasta infinito de d sub n por z a n eso es para este término como va a ser c en función de d cuando tengo esto así veamos así yo tengo este término por d sub viene de menos infinito llego a d sub menos 2 z a la menos 2 más d sub menos 1 z a la menos 1 más d sub cero más etc, etc y yo multiplico por z al cuadrado esto lo único que va a hacer es va a ser igual suma de n igual menos infinito hasta infinito de d sub n por z a la n menos 2 que le paso este z aquí adentro y si tengo aquí entre z al cuadrado y z a la n entre z al cuadrado y z a la n menos 2 ok yo puedo recambiar aquí el índice para que me quede el z al término normal pues que hago voy a pasarme un m donde yo quiero que aquí sea z a la m entonces si m es igual a n menos 2 entonces n es igual a n menos 2 me siguen entonces ahora si tengo que igualar estas cosas porque puedo cambiar el nombre de n a n eso da igual y lo único que está haciendo este z al cuadrado aquí va a ser que mi c sub n es igual a d sub n y listo o sea pongamos así ya este 1 entre z al cuadrado está en términos de los factores que yo tengo aquí entonces ya no tengo por qué preocuparme de desarrollar esto nada más me tengo que preocupar por desarrollar esta parte 1 entre z más 1 listos ok otro detalle importante ¿cómo tengo que desarrollar este término? la función esta se define aquí y se define aquí yo estoy centrando la serie en 0 ok este término es el responsable de esta singularidad que está aquí este término z más 1 es este polio aquí viene entonces siempre la pregunta ¿cuál redor de convergencia quiero yo? es esta que está aquí este término solo este término 1 entre z más 1 si yo quiero es esta cosa que está aquí si yo quiero que él me aporte algo hacia adentro entonces ¿cómo tengo que desarrollar eso? ¿como serie de teilo? ¿o como una parte principal? teilo ahora sí es teilo ok entonces yo quiero que esto me aporte términos con exponentes cada vez más grandes entonces yo puedo calcular eso ya lo habíamos hecho la vez pasada por división polimiliana en este momento de cerca más 1 ok recuerdan eso como se hacía quiero parte de teilo implica exponentes crecientes pues 1 no hay nada que hacer así como está está y si aquí quiero esto de mis exponentes que van cada vez más grandes también pongo aquí exponentes que van creciendo ¿por qué multiplico al 1 para que me dé 1? 1 ¿por qué multiplico al 1 para que me dé 1? ¿por qué multiplico al 1 para que me dé 1 para que me dé 1 al cuadrado? etc etc ¿lo ven? pues aquí tenemos este término de simbolario entonces ya está eso es lo que necesitaba saber cuando yo multiplique toda esta serie por 1 para que me dé 1 al cuadrado es la función que ando buscando entonces aquí nos queda 1 entre z a la 2 este por este menos una entre z y aquí una 1 etc etc entonces vean que los coeficientes que yo tenía aquí eran 1 menos 1 1 menos 1 1 menos 1 y aquí ahora nada más empieza que el de sub 0 que tenía allá va a ser igual perdón de sub menos 2 va a ser igual al c sub 0 el de sub menos 1 va a ser igual al c sub 1 etc etc ok entonces prácticamente agarró todos los coeficientes y los ponemos así como unas en sucesión y los desplazó hacia la izquierda ok vamos entonces esto que tenemos aquí en la serie del orden ¿cuál es la parte principal de esa serie? solo estos dos términos de aquí en la parte principal ok de hecho que sean dos términos dicen muchísimo de que tipo de punto es 0 para esa función ok la clase pasada de hecho lo voy a decir de una vez la clase que viene vamos a ver que precisamente porque el punto 0 o sea si yo tengo esa función y la desarrollo sobre el punto 0 en serie del orden y la serie del orden tiene dos términos única y exclusivamente dos términos sobre ese punto entonces eso indica que es un polo de segundo orden o sea que son dos y dice que el 0 es un polo de segundo orden de esa función y de hecho así es como se define un polo un polo es un punto que si yo desarrollo sobre la serie del orden entonces me da un cierto número de términos en la parte principal el número de términos que viene en la parte principal es el orden entonces por eso z 0 en esta función se llama polo de la función bien profe el 0 tiene que ver mucho con los coeficientes de ese corriente si es lo que se quiere claro el z este 1 entre z2 lo que hace es correr los coeficientes y de hecho así lo pueden ver así lo que hizo fue traerse lo que antes era puramente error se le trajo dos elementos hacia la izquierda y al traerse los dos elementos esa sucesión de coeficientes hacia la izquierda hace que aparezcan dos términos en la parte principal lo pueden ver así si quieren ¿estamos? es como una manera de ver por qué estos términos son o van a tener ese número de términos en la parte principal bien segundo caso es la misma función pero ahora quiero centrarla en z 0 igual a 2 1 entonces voy a tener esta región de convergencia se va a aplicar exactamente el dual de lo que acabamos de hacer ¿ok? tengo dos términos un producto aquí pero ahora el que me está estorbando entre cubillas va a ser este z al cuadrado porque ya el 1 entre z más 1 ya está en términos de la serie centrada ¿ok? pues ahora lo voy a voy a reescribir aquí encima por lo menos ahora en este segundo caso ya no me queda aquí z sino me va a quedar en términos de z menos 1 para n y la misma historia que tenía antes ahora ya no es este el término que me interesa representar sino que va a ser el que está la parte este es el término que me interesa ahora representar en términos de de sub n y que me va a ser perdón esto que me va a estar ahora ¿prope? ¿si se me va? sería menos 1 ¿no sería más 1? ahí sí está centrado en 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 gracias y este tema imagínense ¿no sería más 1? ¿lo ven? pues ahora ¿qué va a hacerle esto a esta serie? lo que va a pasar si yo le cambio de aquí déjame ver esto va a ser aquí al multiplicar esto lo que va a hacer es restar este exponente menos 1 ok entonces el m lo que va a estar multiplicando a z más 1 así que de c sub n sería igual a de sub n que va a ser 1 ok entonces la misma historia ¿qué va a pasar? yo voy a tomar toda la secuencia de 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 y por multiplicarlo por z más 1 las voy a correr una posición hacia la izquierda toda la secuencia que me ok lo hacemos matemáticamente entonces la idea es bueno como expreso entonces 1 entre z al cuadrado como serie de esto sería una serie de solo parte principal no perdón aquí también me interesa la parte de dentro entonces una serie que tengo entonces tengo que sumarle cero aquí adentro le sumo más 1 menos 1 para poder llamar a este z más 1 z prima ok aquí tengo un cuadrado entonces tengo que z prima al cuadrado menos z prima más 1 y hago la división polinomial bueno pues quedan más 3 términos no 2 como lo teníamos y desarrollando esta división polinomial de modo que me queden exponentes positivos también buscando una representación de teño y me quedan todas las secuencias ok bueno me quedan 5 de procesos de 200 y la clima al cuadrado a la 3 a la 4 a la 7 de 10 de la prima es de z más 1 entonces aquí tenemos nuestra serie de teño bueno en formato de teño por decirlo así para el teño de 1 entre z al cuadrado centrado y los 1 ok y ahora que va a pasar cuando reculemos la función completa 1 entre z al cuadrado para toda esta serie este teño simplemente lo dividimos y lo que va a hacer es deducirnos cada valor de cada exponente es 1 ok 1 entre z más 1 el 2 que tenía esto ahora ya no lo tiene el 3 que tenía al cuadrado ahora es 1 etc etc entonces si lo ven tenemos la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 antes empezaba en 0 o antes el 1 estaba asociado al exponente 0 pero ahora tomamos todos esos exponentes y lo corrimos 1 a la izquierda ahora este 1 está asociado con el menos 1 el 2 con el 0 el 3 con el 1 el 4 con el 2 etc etc lo corrimos simplemente la parte principal tiene un elemento de hecho eso nos permite decir que menos 1 es un torno de orden 1 para esa función ok estamos tratos y donde converge esto pues en todo el círculo en todo el círculo centrado en menos 1 excluyendo precisamente el menos 1 estamos claros bien este ejemplo se ve bien ofensivo pero tiene muchos más detallitos queremos encontrar las series de 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 esta función cuando creemos las siguientes regiones de convergencia ok recuerden que para una función yo tengo infinitas posibles series porque infinitas depende 1 de donde los entre y 2 dependiendo de los puntos de definición de la función va a estar de que no me queda aquí tengo por ejemplo ¿dónde se define eso? 1 y menos 3 ok si yo centro digamos mi serie en 0 pero me queda aquí un círculo con la parte tengo alguna círcula de que no me queda en 0 ok crean que si yo centro esto en 0 tengo 3 posibles regiones de convergencia ok 1 2 3 una serie de Taylor una serie de Warren completa una serie con solo parte principal ok si yo centrar esto en en menos 1 si yo centro en menos 1 aquí tengo 2 posibles regiones de convergencia si yo centro en más 1 como del otro lado entonces tengo 3 posibles regiones de convergencia y si en cualquier punto que yo me acer me pongo va a tener 2 regiones de convergencia pues tengo infinitas posibles de series para representar esta región ok entonces vamos a ver la región no nos interesa la región 1 menor que Z menor que 3 es precisamente este nicho que está aquí Z mayor que 3 es de aquí para afuera o sea tenemos un número esta sería la que se llama 1 esta sería la que se llama 2 la 3 centrado en menos 1 ok tengo un círculo para azul y la 1 es otra más ok aquí estoy centrado en menos 1 con radio 2 aquí es que me piden la region de convergencia aquí que excluya al menos 1 porque tengo radio 2 que más Z menor que 1 sería hasta que está aquí y Z menos 1 menor que 2 aquí estamos en 1 y llegaríamos a 2 esto ya se me pensó bastante aquí está 1 y esto es 3 y esto es ok 2 2 1 2 y esto es y esto es y esto es 2 3 y esto es perdón esta está centrada esta centrada en 1, esta centrada en menos 1 mucho vea la tercera lo que pasa es que esta un poco torcido vamos a verlo bien clasificado bueno la tinta no esta clasificada de tamaño 2 vamos bien, entonces empecemos cuando yo tengo que centrar como ahora si en el ejemplo anterior vimos si yo tengo que centrar la serie en uno de los puntos donde en los términos donde se define lo mas practico es quitar lo que se define y analizar sobre la otra porque el que se define lo único que nos va a hacer es correr la secuencia de coeficientes en un lado basado e incluso si hubiéramos tenido el término arriba también lo que nos va a hacer es correr la secuencia hacia la derecha, hacia la izquierda hacia abajo, hacia la izquierda por eso es el mismo principio en el primer caso tenemos que centrar esto en en uno tenemos que centrarlo en cero ok el número de toda esta parte aquí nada se define en cero si nada se define en cero perfecto tengo que analizar los dos términos yo podría analizar uno entre z mas uno y uno entre z mas tres por separado y después multiplicarlo pero multiplicar dos sumas infinitas es ya ven el término que está en un infinito multiplicar por todos que le sigan al menos infinito multiplicar por todos osea se convierte en una combinatoria terrible entonces la mejor forma es tomar esto y separarlo en los términos recuerda de ecuaciones diferenciales como separar polinomios en fracciones espaciales ok entonces sabemos que si el orden del polinomio que está acá arriba es menor que el denominador pues yo puedo repartir esto en una suma de términos que sería a entre z mas uno d entre z mas tres donde estos coeficientes hay que determinarlos ¿como? multiplico ambos lados por este término y hago el límite cuando z tiende a donde significa se va a multiplicar esto y esto por z mas uno y hago tender z a menos uno ok entonces que va a pasar y multiplico todo por z mas uno esto se cancela aquí me queda arriba z mas uno y aquí se cancela esto hago tender z a menos uno entonces este se va a cero aquí ya me queda solo a y aquí me queda uno entre menos uno mas tres menos uno mas tres es dos entonces me va a quedar quedado a ser igual a un medio ok ¿se lo recuerdan o lo hago paso por paso? paso por paso paso por paso ok uno entre z mas uno z mas tres igual a ok lo que hago primero lo multiplico por lo que quiero calcular osea si quiero calcular antes lo multiplico por este término entonces entonces que ocurre con esa multiplicacion nos va a quedar uno entre z mas tres es igual a más z mas uno entre z mas tres y ahora hago aquí para todo el límite cuando z atiende a menos uno ok queda donde se me termina eso y que va a pasar si hago límite cuando z atiende a menos uno este término se hace cero ok b por cero es cero y me queda entonces que a es igual uno entre menos uno uno tres ok ok ¿se lo recuerdan? yo tengo que a es un medio este hace que es un medio para b es la misma historia como se lo pudo b voy a hacer un paso en el subjetivo me multiplico toda la el subjetivo no 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 Z más 3 Entonces me va a quedar B Es igual Al multiplicar Z más 3 me queda aquí Z más 1 Cuando Z es igual a 3 Entonces 1 entre 3 más 1 es igual a 1 entre 2 Es igual a B Bien Entonces este es un medio Y este es menos un medio Yo puedo expresar esta función de esta forma Nada más saco un medio y me queda 1 entre Z más 1 menos 1 entre Z más 2 Vamos ¿Qué sigue? La tarea que tengo encima que es Tengo que calcular La serie de estos centrada en 0 Necesito calcular cuáles son las series de estos centrada en 0 Vamos a hacerlas por separado y después mezclamos todo Bien Para el 1 entre Z más 1 es el que acabamos de hacer 1 entre Z más 1 puede ser dos cosas Y yo divido así como está ahí Es esto Más 1, más 1, más 1, más 1, más 1 Multiplica 2 Z a la n ¿Ok? Y esto va a converger en Z menor que 1 ¿Ok? Veámoslo 1 entre Z más 1 Aquí es donde se define Estoy centrando en el 0 ¿Ok? El círculo aquí Esta con los coeficientes positivos va a tener que converger dentro del círculo Pero también puede converger fuera Si yo aquí divido 1 entre Z más 1 Entonces se puede llegar a esta serie Si no es la clase pasada ¿Ok? 1 entre Z menos 1 entre Z al cuadrado más 1 entre Z a la vez menos Z al círculo Eso es muy parecido aquí Conferno en el círculo Pero ahora los coeficientes negativos Y esto va a converger fuera del círculo ¿Ok? Si tengo una serie centrada en 0 Pero sea una es 0 o parte principal Esto es para una empreseta más linda Estoy viendo nada más Este primer pedazo Tengo que hacer la misma historia Para el término que sigue ¿Ok? Pues también por división polinomial como allá Podemos llegar a que esto va a ser 1 tercio entre 1 tercio al cuadrado 1 tercio a la 3, etc, etc O sea que es 1, 2, 3, 4 Va subiendo para allá Positiva O sea que voy a tener Esto va a subir 1 entre Z más 3 Esto ya no va a ser 1 sino 3 Pues por supuesto que el círculo donde convergen ahora es el de radio 3 O la parte del negro nada más Que va a ser de aquí para afuera Bien Entonces ya tenemos los dos términos Cuatro series al principio Para cuando haga el pedazo Para este pedazo hay dos Para este pedazo hay dos Para este pedazo hay dos El truco está en entender todo esto bien para seleccionar Y ahora sí, tengo cuatro ¿Cuáles dos tengo que elegir? ¿Ok? Pues vamos a verlo En el caso 1 menor que Z menor que 3 Fíjense Es ese O sea, vean que esto es un anillo Centrado en cero El centro lo veo aquí Cuyo círculo interno va a tener radio 1 Cuyo círculo interno tiene radio 3 O sea, es lo que está en gris aquí Lo que pasa por debajo de lo amarillo ¿Estamos? Este pedazo que está aquí Es la reunión de conversaciones Entonces ¿Cuáles dos series necesito? Veámoslo así Este círculo que está en 1 Tiene que aportar de ahí para afuera Este término que está aquí en 1 ¿Quién era? ¿El 1 entre Z más 1 O el 1 entre Z más 3? Ok, entonces Del 1 entre Z más 1 Necesito escoger la serie Que converge hacia afuera ¿Y esa cuál es la? ¿Exponentes positivos o negativos? Los exponentes negativos La parte principal En otras palabras Este círculo que está aquí Que de aquí para afuera converge Me aporta la parte principal de la serie ¿Ok? Este término de aquí Del círculo externo del radio 3 Hacia del centro Me aporta Técnico Que sería esta parte de 1 entre Z más 3 Técnico La parte de 1 entre Z más 1 Aporta esto Y la serie Vean que aquí ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo había salido ese 1 y medio Aquí tan extraño Exacto, estamos usando la El medio De aquí Entonces vean Que tengo que agarrar un medio Poner la serie de 1 entre Z más 1 Que acabamos de decir que es Del radio 1 hacia afuera O sea La que es Técnico O sea Esto es un medio Pero un montón de cosas Tienen exponentes negativos Y Este Menos Es importante considerarlo Tengo que cambiar del signo A todos los coeficientes De este pedazo Que son pequeños ¿Ok? Pues aquí tenemos el número Cuando están andando estos manos Por todos lados Pero aquí en principio Se mantiene lo que está allá arriba Este va en menos No sé cuánto No sé qué Esta serie Se cambia el signo Y también está en un medio Un medio que multiplica 3 2 por 3 6 2 por 9 18 2 por 27 54 Y ahora que iban alternando De cierta forma Ahora que Z Era menos Ahora tiene que ver más Después del cambio Y de signo ¿Ok? ¿Estamos? Bien Siguiente Termino La serie Que tiene la convergencia de convergencia La virtud de Z mayor que 3 O sea de aquí Hacia afuera ¿Qué me tiene que aportar? Si está centrada en cero Tengo los dos teclos Una de Z más 1 Y una de Z más 3 Y una de Z más 3 ¿Qué partes necesito de ambas ellas Para que converja de aquí para afuera? Perdón Las dos partes principales Ya que a pesar de que este No está tocando Por ejemplo así El límite de la Región de convergencia No importa Esta serie Que determina este pedazo Converge de aquí para afuera O sea que no vaya a converger En la total En este pedazo No es importante El sigue convergiendo De aquí para afuera Esta región Está para afuera De esta O sea sigue aportando La parte de T Ok Y el que está aquí Pues decide De las dos que viene Evidentemente Necesito la parte de T La función Ok Y si representa solo 1 entre Z más 3 Eso no tiene nada que ver Con 1 entre Z más 3 Por Z más 1 Ok ¿Todos claros con eso? ¿Hay que buscar la parte principal? En este caso sí Pues en este caso 1 entre Z más 1 Es esta serie Se converge de aquí para afuera Y 1 entre Z más 3 Esa serie Se converge de aquí para afuera O sea en esta región de convergencia Están convergiendo los dos términos Y para la serie igual Que es 1 medio Por esto menos esto Ok Pues que va a pasar 1 entre Z menos 1 entre Z 0 Menos 1 entre Z al cuadrado O menos El techo Lo que nos hace que este sea más 3 entre Z al cuadrado Me da 4 Ok ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, sí Sí, está bien Sí Es que es Menos 1 Más 3 es 2 Medios Es 1 Ok Igual 1 Menos 9 Menos 8 Menos 8 Menos 2 Menos 4 10 Entonces En este caso Como las dos aportan Parte principal Lo que yo voy a tener que hacer Es como Sacar el coeficiente común Siguiente región En este caso Excluyendo Excluyendo a Este 0 Menor que Lo que me está diciendo es Voy a excluir El punto donde está centrado Esto no Esto está centrado en 1 Yo no voy a dejar Que el radio sea 0 Apenas un poquito afuera De menos 1 Hasta 2 Ok ¿Quién era eso? Es el amarillo Este amarillo Centrado en menos 1 Entonces radio 2 Todo lo que está acá Ahí estoy centrado en una singularidad Estoy centrado exactamente En el menos 1 Entonces aplico lo del ejemplo anterior O sea no tengo que irme por la División de fracciones espaciales Sino simplemente Tico el término 1 entre z más 1 Y analizo el término 1 entre z más 3 Ok De la misma forma que antes Lo quiero centrar en menos 1 Esto es lo mismo que z más 1 Más 2 Esto es la misera prima Pues aplicar el mapeo Y hago la división poligomial Llego ese término Así la serie Vean que ¿Por qué busqué una serie de peido? Exacto Estoy buscando la parte de adentro Ok O sea este término Menos 3 aquí Me define este círculo Y yo Tengo que elegir Si el número para adentro Hacia fuera Estoy yendo hacia adentro Necesito teoría Entonces Ya tengo aquí Todos los términos de teoría Y Ehm Vamos a ver Aquí luego lo quiero sustituir z la prima Por el z más 1 Y ¿Qué más? Paso por ahí Si no Vamos a ver Si no Y para el final Lo que hago es explicar Toda esta serie Por z más 1 Lo que otra vez Lo que voy a hacer es correrme Toda la sucesión de coeficientes 1 hacia la izquierda Ok Entonces Antes estaban los exponentes aquí 0 1 2 3 Ahora van a empezar En menos 1 0 1 2 3 Pero Ahí no falta multiplicar por un medio No Vean que no estamos usando la Descomposición en fracciones espaciales Eso es porque los entre en menos 1 Ya este término está listo Por decirlo así Ya es el primer término Ya está expresado en donde lo que usted va a aprovechar Entonces lo que usted va a aprovechar es porque ya está listo Son las dos z más 1, menos 3 Para que al multiplicar por este Lo único que voy a hacer es cambiar los exponentes ¿Por qué lo separo ahí en z más 1, más 2? Para Para Porque yo ando buscando una serie centrada de menos 1 Ok Y al andar buscando una serie centrada de menos 1 La única forma que conozco es Necesito expresar esto en términos de z más 1 Se lo puede hacer También Sumando L1 Restando L1 Para que quede z más 1 Y eso le queda el 3 menos 1 Ok O sea le queda exactamente lo mismo Y aquí hace que esto sea z' Para desarrollarlo en 0 Y después en z' Y después en z' Lo volvemos la vez pasada Eso es como aplicar el mapeo de declaración Entonces tomamos todo Todo esto Y lo trasladamos para que el menos 1 quede en el origen Y así trabajamos en el origen Que ya sabemos como se trabaja Y después me devuelvo De volverles Cuando me paso aquí Otra vez de Se reafirma Y se reafirma Ok Vamos claro Entonces vean que son dos estrategias de implementación Si yo no estoy centrando en nada que se me defina Entonces descompongo fracciones parciales Y tengo que ver que aporta quien O sea si aporta una parte de Taylor O si aporta una parte principal Si yo si estoy centrándome en un punto Donde se define la función Entonces ese punto lo dejo tranquilo Y trabajo con el resto Vean que podría ocurrir algo Con BIME Aquí solo tenemos los términos Por otro lado Pero puede pasar con tres O sea que este centrado en uno de los tres términos Ese no lo considero Pero analizo los otros dos Y para analizar esos dos Uso las dos parciales Ok Esto se puede extrapolar Como ustedes quieran Ok Siguiente caso Eh Magnitud de Z menor que 1 Estamos en este Cilindro celeste Ok Vean otra vez No estoy centrado en algo de silencio Entonces ahí tengo que usar la Descomposición en fracciones parciales Eh Igual Aquí que pasa Necesito Que converja tanto En la serie de Determinada cada uno de Z más uno Aquí adentro Y necesito que converja también adentro De la parte de uno de Z más tres Que es el que tiene que ver con eso Las dos aportan parte de T1 ¿Lo ven? Igual que en el caso anterior Yo ando buscando este No importa que esta de afuera Converja en un pedazo más El detalle es que los puntos aquí afuera Ahí se convergen esa mitad Pero el otro término no va a diverger Entonces diverge el todo Ok Entonces tenemos las dos partes de T1 Esto ya lo habíamos definido Igual Entonces ahora si es Un medio por esto menos esto Ok Y ahí pueden ¿Sabes? A jugar En la suma de los exponentes Y en medio y todo eso Tiene que darles esos términos Ok Y por supuesto Tiene que ser una serie de Taylor Que se está convergiendo Dentro del círculo Cuando yo digo serie de Taylor Vean que no es una serie de Taylor Como la teníamos En la derivada En todas esas cosas Es simplemente Que tenemos concorrentes positivos Bien El último caso Estamos centrando la serie En 1 Ok Con un círculo de radio 2 O sea centrando la serie Aquí en 1 Un círculo de radio 2 Aquí no está en este círculo por ejemplo Entonces vamos a tener un término aquí Perdón En 1 de radio 2 Vean que Yo nunca puedo tener En la región de convergencia Un punto Donde si yo tengo la función Eso no tiene sentido Es región de convergencia En la región de convergencia Todo converge No puedo tener algo Que no converga Si no puedo tener Uno de esos círculos adentro Vean que en este amarillo Lo estoy escribiendo Siempre La persona se cae en el boquillo Pues yo no puedo tener una región Donde Donde el boquillo no está ni en el centro Bueno De hecho Series de Lorentz Se introducen precisamente para eso Para permitir tener Regiones de convergencia Donde haya puntos de indefinición Adentro del Del círculo externo Por decirlo así Normalmente en teilo teníamos Adentro o afuera Ahora yo puedo tener Un anillo Y entonces aquí pueden dar puntos Ya son aportados Donde se define la función Que afuera es anillo Si eso es lo que permite teilo ahora Tienen puntos E al in Ok Entonces en este caso Igual a esta Lo que hace es abrir aquí un boquillo Para tener eso Pero bueno Nos están pidiendo De Z-1 Menor que 2 Centrado aquí Radio 2 Aquí tenemos radio 2 Que es un círculo de cada caso Por aquí Ok ¿Qué hacemos ahí? ¿Estoy centrado en un punto donde se define o no? No Ok, entonces Pues no tengo masa alternativa Aquí no de hacer la descomposición de fracciones parciales A ver si como está allá Pero bueno Ya habíamos hecho la descomposición de fracciones parciales Pero ahora tengo que reexpresarlas En términos de la serie que me interesa ¿Cuándo estoy centrando la serie? En 1 Ok Para el último caso Z-1 menor que 2 Estoy centrando la serie en 1 Entonces yo tengo que expresar estas cosas En términos de Z-1 Es igual Z-1 más 1 Estoy sumando 0 aquí Más 1 Entonces esto me queda Z-1 lo llamo Z' Más 2 Ok Otra vez Ahora la descomposición Para no hacer todo Estoy centrando en un punto Donde no se define Puedo tener una serie de tecnos De hecho voy a tener una serie de tecnos Yo solo voy a hacer la división Polinomial que me permite obtener La serie de tecnos Ok Esta es la que da Z-1 Y ya tengo la serie Para el segundo término Igual Solo ando buscando la parte de Taylor Ok Pero la tengo que centrar en menos 1 Entonces cuál parte de Taylor Z-1 más 1 Esto es Z' Menos 3 es 4 Por la división polinomial Me voy a dar esa secuencia que está por allá Yo plazo otra vez Z' Por el Z-1 Y ya tengo la serie otra vez Ok Y ahora tengo que sumar las dos cosas Pero era La anterior Menos esta Y todo multiplicado por el medio Ok O sea siguiendo esta cosita Creo que ya hice y no hice más No son más porque eran Ah no si ahí está Se los dejo con la serie a que Que lleguen a esta serie Se los mostrará que es la serie de Z-1 A la K O-1 a la K entre 8 Por 2 a la K-1 a la K-1 Bien El resultado es que podemos llegar directamente Sin hacer la descomposición de fracciones parciadas Esto que sigue Bueno, este caso particular Se puede aplicar en Dos tipos de regiones de coherencia únicamente Cuando estoy totalmente en Taylor O cuando estoy totalmente en Lorento Que es Primero Yo quiero expresar El 1 entre Z-1 Bueno 1 entre Z 1 entre Z más 1 1 entre Z más 3 Tengo que expresar en términos De Z menos 1 Digamos en este caso Entonces el 3 Ah perdón El 1 es 2 menos 1 ¿Perdón? Es lo mismo que acabamos de hacer Es otra manera de llegar al resultado Sí Para llegar a esto Para llegar a esto ¿Perdón? El resultado final Yo puedo hacer 1 entre Z la más 1 Es lo mismo que Menos 1 más 2 O sea, es la misma historia Por sumarle a 0 El 3 es lo mismo Z menos 1 más 1 Más 3 Ok Entonces aquí me queda 4 Ya me queda 1 entre Z' más 2 1 entre Z' más 4 Ok Z por Z de Z al cuadrado Es como Z por 4 Más 2 por Z de 6 Z Y el 2 por 4 es 8 A esto A esto Yo ya le puedo aplicar La división polinomiana Directamente Si yo se lo aplico 1 entre Z al cuadrado Así como está aquí Si yo se lo aplico así Eso me va a dar Una serie de partes principales O sea, no lo que ando buscando Yo tendría que dividir 1 entre 8 Más 6 Z Más Z al cuadrado Para obtener La serie normal Pero es así Por división polinomiana De hacerlo directo Sirve solo si tengo Una región totalmente de Teiro O una región totalmente de Teiro O una región totalmente de Teiro Que puedo poner Esta dirección De suficiente decidir Si se me va a dar de Lore O de Teiro Pero si tengo Un anillo No se puede hacer así Hay que partirlo en los dos pedazos Para ver que aporta Parte de Teiro Quien aporta parte de Teiro Quien aporta parte de Teiro Quien aporta parte de Teiro La principal De la parte principal La principal Vamos a ver Con dibujito 1 entre 3 1 3 es lo que estamos buscando esto si yo centro esto en uno ¿cuántas posibles regiones de convergencia tengo? esta es la primera esta es la segunda y esta es la tercera si yo les pido a ustedes encuentren la serie de Lorenz para la tercera 2 la única forma viable es tomar esto, separarlo en fracciones parciales y ver que esta parte va a cortar la parte de Taylor y esta va a cortar la parte principal si yo les digo calculen uno, pueden hacerlo con fracciones parciales como lo acabamos de hacer ahí o por división polinomial dividiendo así como está ahí para uno se voy a dividir uno entre ocho seis centaprima más centaprima un parado ¿ok? ¿por qué tengo que multiplicar ocho para que haya uno? ¿por qué tengo que multiplicar ocho para que me den seis octavos? o centaprima entonces seis 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Y esta secuencia que les va a quedar aquí debería ser exactamente igual, aunque después Z' es simplemente Z'1. Y eso debería darles igual a lo que está aquí. Si usted lo hace en realidad, vamos a empezar a crear textos Z' a la menos 1, Z' a la menos 2, Z' a la menos 3, que sería la tercera. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas completamente? No, en esto es T' en 3 es completamente parte principal. En 2 tiene una serie de los dos completos. ¿Ok? Ok, pues aquí en Munoz Taylor, aquí en Lawrence, en Clef, digamos, que aquí sería la tercera. ¿Tenemos 20 minutos todavía? Gracias. 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 Profe, ¿cuál es la solución para el problema 2 de la tarea virtual? No lo he terminado de buscar porque tengo que empezar a hacer otras cosas en el centro pero de aquí a mañana no Creo que hoy me queda un pedacito Bueno, mañana me queda un pedacito entre 3 de la mañana Vamos a ver ¿Queremos encontrar la serie de todos? El pedacito entre 3 de la mañana ¿Cómo vendrán? El pedacito entre 3 de la mañana El pedacito entre 3 de la mañana El pedacito entre 3 de la mañana Empecemos con cosas conocidas Toda la estrategia de este curso es combinar todo lo que uno sabe antes ¿Qué? ¿La serie de teclos del seno del seno del seno? ¿Cuál es? Por ahí está De hecho cuando se demuestra Cuando se demuestra la actividad de El pedacito entre 3 de la mañana Ahí está ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el seno del seno del seno? Bien Si esto es el seno del seno del seno del seno del seno del seno Si tenemos clases, menos 1 entre z de la parte superior, más z de la cima. ¿Ok? Y que va a ser multiplicado por z a la 2. ¿Ok? Ya terminamos, por lo menos en el último caso. ¿Ok? Vean que este tiene de parte de Taylor en realidad solo un término y el resto es parte principal. ¿Dónde convergerá eso? Vamos, por deducción. Si tengo parte de Taylor en parte principal, ¿qué tiene que hacer eso? ¿Un círculo, un anillo o un exterior? ¿Ok? ¿Dónde se está definiendo esta función? Única y exclusivamente en 0. Pero interesante, la serie sí, la serie se está diciendo que eso tiene que ser un anillo, no puede ser, no puede ser el exterior. Y es que z en infinito se define. Pues si este es un anillo, donde tengo un huequillo en 0, y el círculo se termina en infinito, pues no llega al fin. ¿Ok? Es un poco extraño de verlo. En la esfera de Riman, que vimos la vez pasada, se pueden imaginar que estoy extrayendo el polo norte y el polo sur de la esfera de Riman, pero todo el resto de la esfera sí está en infinito de referencia. ¿Ok? Pues allá, un anillo, oye, un anillo o así. Este es un anillo. Esa no está. Ok, sí se respeta los anillos. Bien, ¿claro es con esa? La que sigue, es un anillo. O sea, centrando en la... ¿Qué se les ocurre? Gracias. no, la función es la misma la función no va a cambiar su comportamiento o la serie o la especie o sea, esto yo lo puedo hacer sentado en cero o sentado en nada pero aún así el detalle va a ser se va a definir solo en cero vamos a ver yo tengo ahí nada más un problemillo aquí voy a encuestar nada voy a tener que poder expresar eso en términos aquí sería totalmente cero o aquí totalmente roble solo se define en cero no, no infinito también se define la función es infinito infinito z al cuadrado si z al cuadrado es infinito esta parte de aquí es completamente anular o sea, tengo una serie de doble incompleta o una parte de aquí el detalle es como hago como hago para que se les ocurre hacer para poder expresar esto en el tema esto me está poniendo un juicio pero lo que me decía es el menor o menor es que uno en la mayor escasez de los clínicos a partir de en esta área se va a ser más grande pero esto es una serie de expresancias o sea, se centraban a ser sí, por ejemplo todo el trabajo que hicimos ayer es para centrar la serie de 7 la pregunta ahora es ¿cuál hago para centrar la serie en A? sería como hacer un cambio variable exacto ¿cuál cambio de variable de A? Z igual a Z más grande ¿qué hago? aquí necesito como un Z menos A Z es Z entonces entonces yo doy Z menos A y aquí voy a poner el seno de uno entre Z menos A esta parte es la que se pone en el centro de la izquierda ok bien este término está bien igual que lo que estábamos haciendo necesito expresar este vamos a tener que expresar esto de alguna forma con una serie de logrens del tipo M por Z' no sabemos cómo este término de aquí no puedo hacer de nada simplemente Z' al cuadrado más 2Z' al cuadrado más al cuadrado entonces vean que lo que va a pasar es este Z' al cuadrado va a tomar todos los coeficientes si vemos esto como una sucesión al multiplicar este Z' al cuadrado va a ser correcto todos los coeficientes 2 hacia la derecha le tengo que sumar toda esa secuencia de coeficientes corrido 1 hacia la derecha y le tengo que sumar al cuadrado por todos esos coeficientes así como estábamos no sé si se lo imagina o sea escribamos esto de la siguiente forma esta serie es una bueno es un un estivo bonito bueno de menos desde menos infinito en términos ahí se ha puesto que lo sostengo esto es esta suma esto es esta suma nada más esto que está aquí es esto ok si yo multiplico esto por Z' al cuadrado ¿qué le pasa? lo mismo que va a pasar es que si aquí tendría digamos yo ¿quién va a multiplicar el Z' al cuadrado? Z sub 0 o Z sub menos 4 si yo multiplico todo esto por Z' al cuadrado vean que me queda Z sub 2 por 1 Z sub menos 1 por Z Z sub 0 por Z por 2 con Z' al 2 bueno lo voy a escribirlo así Z' al cuadrado esta suma de Z sub n voy a quitar mi prima pero no 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 si más 2Z' al 2 suma más al cuadrado suma tengo estos 3 términos que tengo que sumar yo puedo expresar esto así como lo tengo aquí para multiplicarlo por z prima al cuadrado esto lo que va a pasar es si este se hace 0 es como está grabando todos los coeficientes pues imagina aquí que yo los corro de dos posiciones no sé si lo ven multiplicarlo por z a la 2 este pasa a ser 0, este pasa a ser 1 este pasa a ser 2 entonces multiplicar por z a la 2 es tomar todos estos coeficientes ponerlos ahí multiplicarlo por z prima es correr los 1 pero tengo que multiplicarlos todos por 2 a y multiplicar por a al cuadrado nada más todos sean multiplicados por a al cuadrado entonces tengo aquí 3 filas tengo un tono de coeficientes y tengo que sumarlas para tener la nueva serie ok, o sea todos los de z al cuadrado los sumo, etc, etc ¿lo ven? ¿no? profesor, ¿qué es que seno de 1 entre z más? a tiene que formarse por esa sumatoria porque yo estoy diciendo esto tiene que tener una serie de lorent centrada en a que sería esta o sea yo todavía no sé quiénes son esos coeficientes pero eso lo determinamos por t centrada en a centrada en a y no debería de... z prima es z más a está centrada en a o sea, lo que yo escribí fue un mapeo fue tomar a y pasarlo al origen y trabajar en el origen pues yo lo que voy a necesitar después es tomar este seno de 1 entre z prima menos a y desarrollarlo en términos de z prima eso es tu mismo o sea, es encontrar una serie que me represente al seno de esta forma en este caso no porque vean que lo que usamos fue el desarrollo en serie de table centrada en 0 ¿ok? de esta yo la conozco centrada en 0 entonces nada más tomé eso y lo metí aquí el problema que tengo allá es que al ponerle el más a o sea, si yo sustituyo aquí el z y entonces aquí me van a quedar todos términos de z más a o algo entonces esta sería una serie centrada en el a en el m5 ¿puedo hacerlo o tal vez? incluso directamente no, no, no es simplemente no me va a hacer clic por más vueltas creer por todo el rato centro de a pero no sería como z prima más a es que lo que no entiendo es que porque ese a se pierde ahí porque, sí, es que vamos a ver es que z prima más a esto es 1 entre z ok, pues nada más estamos sumando 0 ok pues esta cuestión, vamos a definir que esto que está aquí es Z' pues tengo este término sin embargo si yo quiero hacer el desarrollo de la serie de Lore centrado en A yo tengo que tener una serie aquí que sería Z-A a la N Z-A es Z' pues es esta serie que yo tengo aquí o sea el de estar trabajando en Z' es estar trabajando centrado en A después de aplicar un mapeo o sea ya tomé el A y me corrí todo el plano para que el A quede sobre el origen y ya van todas las trabajas sobre el origen entonces necesito aquí obtener una serie centrada en el origen del plano Z' no del plano Z ok pues este A que está apareciendo aquí es precisamente por haber corrido el A al origen te empiezan a entender por qué la serie de Lore puede ser bastante dificilenta hay que tener así ok no tengo curvo entonces ahora si está aquí más el otro entonces esto está acercado aquí pero yo tengo que quitar de hecho esta va a ser la parte más difícil de pasar de este de este seño a esta serie pero asumamos que tenemos la serie vean que este truco aquí no es tampoco tan increíble ya tengo todos los exponentes vamos a ver entonces el 2Z al cuadrado me quedaría el C sub-2 está multiplicando a la vez a la vez quiero dejarlo los Z primas no están los coeficientes perdón sí sí pero yo quiero saber aquí en esta serie quién está multiplicando la Z prima a los dos aquí Z prima a los uno aquí ya ves cómo está sería Z prima Z prima cuadrado y en la de abajo quiero saber quién está multiplicando aquí Z prima a los dos Z prima a los uno Z prima a los dos Z prima a los tres y lo mismo para el tercer término queda claro esto de historia de por qué el menos A y el A no que no he hecho pero alguien que me ayude a explicarlo por qué no 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 importantísimo ese detalle de hecho es de estar hay otros que no se han averiguado de Z no cómo pasa de Z no si yo nada más estoy asumiendo esto tiene que tener una serie de Lorentz centrada en A ¿verdad? y asumir que tiene una serie de Lorentz centrada en A es escribir la fórmula de la serie de Lorentz centrada en A centrada en S es lo mismo que la prima que está centrada en 0 de hecho es el truco que hemos usado en todas las clases anterior y esta para encontrar series centradas es que si el concepto de mapeo si lo entiendo porque hace la sustitución y hace el concepto de mapeo y entonces resolvemos para 1 y después mapeamos pero si aquí para esto si se va a poder hacer porque en aquel caso no se puede hacer directamente si hay el punto es este cuando usted vamos a ver aquí tenemos seno de 1 entre Z' más A Z' más A devolviendo de aquí es lo mismo que 1 entre Z cuando usted meta esa expresión aquí le va a quedar otra vez en términos de Z y eso no está centrado en A no sé si lo veis o sea cuando en el momento en el que usted intente meter seno de digamos de 1 entre Z' más A usted lo metería aquí le queda aquí 1 entre Z' más A pero Z' es Z menos A entonces es lo mismo que Z y entonces nos vuelve a quedar esta misma y eso no está centrado en A está centrado en A pues era el detalle por eso vamos a tener que ver cómo hacemos esto para que esté centrado en A y luego bueno una solución válida es desarrollar la serie de Taylor centrada en A para el seno ok pues si ya si entras ahí ya esto si vamos a pero vamos a esta parte ok ¿quién está multiplicando aquí a Z' menos 2? tal vez observa el 0 menos 4 fue el que pasó aquí de abajo ahí está multiplicando 1 más 0 menos 3 más 0 menos 2 más 0 menos 1 el 0 menos 2 no 0 más 0 sí está sí está ahí algo algo siento aquí pero sí está yo tomé esta cuando lo pase para entonces eso está su historia aquí tenemos 1 0 C de 1 C de 1 C de 2 más 2 allá aquí ¿quién está aquí? C de 3 por 2 A más con este 2 A vamos a hacer ahí un 2 por 2 pero se lo sabe por ahí más más por ahí sí bueno podemos hacer un montón de pinta y aquí hace nada un paréntesis de 2 A ¿sí señor? no sería menos 5 es menos 5 ¿no? es eso porque la función esta línea es la que estoy corriendo a la derecha 1 entonces el menos 2 queda multiplicado el menos 1 y el menos 3 queda multiplicado el menos 2 ¿sí? ¿sí? no estoy viendo este paréntesis que es el paréntesis de los 2 A y aquí la misma historia queda cuadrado pero aquí es historia normal C menos 2 C menos 1 C 0 C 1 C C C C C C C ok entonces vean que el coeficiente que va a ir ahí en el término menos 1 va a ser C menos 3 más 2 A C menos 2 más al cuadrado C menos 1 ok ese todo entero es el término que está multiplicando C menos 1 este término de aquí en realidad estas constantes de aquí también están afectando de alguna forma los coeficientes del resultado solo para toda la parte está completa o sea eso es como para encontrar los coeficientes totales de la serie todo está en cómo encontrar el suceso en eso como les digo la idea es hacer el desarrollo de serie de términos de esta cosa que es agarrar que es la función derivada la primera derivada la tercera derivada todos evaluados en un punto donde la quieren centrar la queremos centrar ¿ok? entonces evaluó todo eso bueno por eso yo lo puedo centrar vamos a empezar a ver ya se debe que tenemos el plástico quiero darles el esbozo de cómo pueden irse a hacer la solución bueno esto es uno de los ejercicios ahí en esta parte está clara entonces tenemos una vez que calculamos los C sub n ya tenemos los de la serie completa que va a quedar vacilón porque digamos si le llamamos a la serie completa que los coeficientes son de C sub n entonces los coeficientes de aquí van a ser C sub n menos 2 más 2 a C sub n menos 1 más C sub n ok ahí pueden entonces todos están en el de la serie que no se sube vamos a ver si yo hago hay que encontrar quién es el C sub n ese es el problema más grande cómo hago para agarrar para tomar el diseño y expresarlo como una serie centrada en A eso es lo que está pues como centrado en A porque yo no puedo llegar y a eso que les dije ahora yo no puedo llegar y a hacer ese no de uno a hacer tan yo no puedo llegar a hacerle eso de serie de Terno porque serie de Terno es para dentro de un círculo y ahí en A exactamente en A eso no se puede hacer entonces que si ya se les ocurre está bien hay que jugar con un poquito con un mago para centrar al seno de tal forma que al final yo puedo centrar esto a pero eso sí lo puedo hacer yo sí puedo hacer la serie de Taylor de esto centrado en cero o sea esto yo puedo hacer la serie de Taylor de cero está totalmente válida en cero esta cosa es ceno de uno ya solamente válido de cero entonces aquí entonces aquí vamos a tener si esto es f de f de z entonces yo tengo que calcular f de z f de prima de z f de segundo de z etc todos estos abogados en z igual a perdón se te va a hacer y con los factoriales y todo eso ya tengo una serie de Taylor ok y ya esa serie de Taylor me está dando los coeficientes o sea me está diciendo que del menos infinito a cero el c sub n es cero solo necesito de cero adelante y los calculadores son estos listos ¿cómo llegó algo profesor? ¿cómo? ¿cómo? perdón ¿me explique otra vez? ok el detalle es que andamos buscando una serie que me represente al cero ok el problema que yo tenía era cuando estaba en z menos a porque yo no puedo centrar uno entre z menos a en a porque se define ok es precisamente el problema que yo tengo yo no puedo poner algo que se define en el pulso dentro de la terapia entonces eso no es simple pero en realidad yo lo que ando buscando es una serie de esta expresión que está aquí centrada en cero en el cero del plano zeta prima ok y algo centrado en cero aquí el cero se está definido si yo pongo aquí cero me queda cero de muy graso es totalmente definido no hay ningún problema pues lo único que necesito es la serie de Taylor eso me daría una serie de Taylor que es una de las dos posibles regiones de convergencia otra posibles que es una de ahí para afuera esa si se la dejo de tarea bueno tarea de que le metan cabeza cuando entiendan eso ya empiezan series muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias